Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como descargar el Free Fire Lite o Free Fire Sigma En realidad se llama Sigma, te voy a enseñar como descargarlo para cualquier celular Android Y vamos rápido con el tutorial Solamente tienes que irte a la parte de abajo del video, ahí te dejé el link de descarga solamente en la descripción Te metes a la descripción y le picas al link Yo voy a hacer como si le hubiera picado al link, voy a poner el enlace porque pues todavía no subo el video Ya que te salga, ya que le des link, le piques al enlace, te va a salir exactamente como me está saliendo a mi Te va a mandar a una página de Google y ahí te va a salir la aplicación Ya te lo dejé directo, ya no tiene acortadores ni nada, es directo, es directamente de Mi Mega Ahí lo puedes descargar y solamente ya estando en la pantalla principal solamente le vamos a poner en descargar Y tenemos que esperar a que se descargue Bueno vemos que aquí ya está por descargarse y te platico rápido Primero te lo descarga en el navegador de Google o tu navegador Safari el que tengas Y una vez que lo descarga aquí lo va a comenzar a descargar en la parte superior Porque como ya se descargó entonces o te pide permiso como en mi caso Mira descargar de todos modos Es posible que el archivo sea dañino Tú no te preocupes por eso es la protección que tiene tu Google o tu celular Entonces le pones descargar de todos modos y como vemos ya te lo descargó en la parte superior Sale, te enseño como instalarlo, hay dos formas de instalarlo Lo podemos instalar directamente de aquí, lo picamos y va a pedir permisos para instalar Le damos los permisos e instalamos Si a ti se te perdió el archivo, no lo ves por ahí Solamente vas a buscar la carpeta que en mi caso ya sale aquí, salen mis archivos Debes de tener una carpeta personal Le vamos a poner donde dice descargas Y como vemos aquí sale Sigma 1.0 APK Inclusive te sale el logotipo En mi caso yo lo voy a instalar desde aquí Para darle los permisos a la carpeta Miren, vamos a darle los permisos para que veas como te pide permiso Bueno, en mi caso ya no me pide permiso porque ya le di los permisos Ya le había instalado anteriormente para traerte el tutorial para ver si funcionaba Miren, aquí instala directamente Ok, me voy a salir tantito para que veas como lo instalo directamente de aquí arriba Lo tocamos Y es exactamente lo mismo Te pide los permisos, le das los permisos e instalamos Entonces esperamos a que cargue Ya cargó Miren, aquí me sale para los permisos Le tengo que poner en configuración Y le tengo que poner en permitir Y ya después te regresa a instalar En mi caso, bueno lo voy a dar para que tú veas que no pasa nada Le doy para atrás y ya me deje instalar Cualquiera de las dos formas puedes instalarlo Le damos en instalar y comienza su instalación Nos esperamos Perfecto, ya terminó la instalación Ahora solamente le vamos a poner en abrir o finalizado A mi me gusta darle finalizado y salirme completamente de lo que tengo ahí Y vamos a buscar el juego Que en este caso sale aquí Yo lo voy a pasar a la pantalla de inicio Y solamente nos metemos Este es para comprobar si realmente se instaló esa aplicación Confirmar Permitir Y como vemos ahí sale la aplicación Sale el Free Fire Lite O el Sigma En realidad se llama Sigma No sabemos si es de Free Fire Pero lo más seguro es que no sea de Free Fire Te platico En este video te voy a colocar todas las actualizaciones que haya De esta aplicación Es decir, si este es el APK 1.0 Si sale el APK 2.0 Si sale el APK Aquí te voy a estar cambiando el link Para que tú solamente lo tengas que descargar Y no andar buscando más videos O estarte haciendo más videos de esto Este solamente Con este te voy a dejar todo Me voy a loguear Fato curioso Este no te logueas con tu mismo Free Fire Porque no es Free Fire No es el Free Fire que tú conoces Es un nuevo Free Fire Es una copia del Free Fire original Así es que tú tienes que crear tu nueva cuenta Y empezar desde cero Pues bueno Miren, como vemos Aquí nos sale ya el juego Yo ya me logueé Ya de lo demás Ya vemos que sí funciona Que sí sirve Y pues eso sería todo con el video de hoy Déjame en la cajita de comentarios Si se te hizo complicado Si quieres otro tipo de tutorial Déjamelo en la cajita de comentarios Y sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye 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 Bye